A los hombres malos, no se les pega cuerno. Tú no te vengas de un hombre pegándole cuerno. Ayuda bastante porque te ayuda a liberar el estrés y a borrar un poquito los recuerdos de un mal polvo. Pero tú no te vengas de un hombre pegándole cuerno. La mejor venganza que le puede hacer una mujer a un hombre es dejándolo y superándote. Cambiar carro, cambiar casa, verte bella, óptima, preciosa y nunca dar tu brazo a torcer. No hay en la vida mejor pescozón para un hombre que no supo valorarte, que te lastimó, que te pasó por la piedra, que te pisoteó, que tú superarte. Tú quieres venganza más grande de ahí. Súperate. Pegar el cuerno. Hay pilas de huevos ricos en la calle que te van a asingar riquísimo y te la van a sacar bien chuchi. Y tú te vas a venir rico, tú vas a coger pila de gusto. Qué rico, que viva la maldita leche. Y más cuando tú tienes mucho tiempo cogiéndote un mismo hombro, uno se aburre del mismo huevo. Yo sé todo eso. Pero cuando la cosa es tan mal, cuando la cosa ya de por sí es tan mal, que tú estás viendo que te la hicieron, que se burlaron de ti, tu mayor venganza es superarte. No hay venganza más grande que esa. Demostrarle a ese hombre, tú no estás, pero yo sigo viviendo. Tú no estás, pero yo soy yo. Por eso es que yo digo a boca llena, yo soy Chanel. ¿Por qué es que tú no te puedes dejar caer después de un divorcio, un rompimiento? No. Si yo me había echado a morir cuando terminó una relación que yo tuve, si yo me había echado a morir, que él hubiese estado feliz. Pero tú sabes por qué él le aplaude a esta negra que está aquí. ¿Por qué él le aplaude, se para, se le reverencia a esta mona? Porque esta mona se superó. Porque esta mona no se quedó en el mismo sitio. Porque seguí pa'lante. Porque él me dejó a mí andando en tren y en guagua y ando monta. Porque él me dejó a mí viviendo limitada. Y ahora hago lo que me da mi maldita gana. Viajaba así, cada yo no sé ni cuántos años. Ahora no me bajo de un maldito avión. Me compro lo que me da la gana y hago lo que me da la gana. Y tengo todos los zapatos que yo deseaba tener. Tengo una parellenecita de zapatos. ¿Tú quieres mejor más venganza de ahí? Ahora me dice y me tira bendiciones. Ahora ve en mí lo que él no veía cuando yo estaba en su vida. Porque me superé. Maldita venganza. A los hombres malos, no seré pegacuerno. Tú no te vengas de un hombre pegándole cuerno. Ayuda bastante porque te ayuda a liberar el estrés. Y a borrar un poquito los recuerdos de un mal polvo. Y a los hombres malos. Y a los hombres malos.